Nos gustaría cambiarlo y decir hagamos igualdad para seguir poniendo en el centro la necesidad de seguir trabajando en que haya más igualdad, sobre todo como referencia para la infancia y la juventud, ya que creemos que vivimos en un falso espejismo de igualdad y que tenemos que seguir trabajando en ello porque todavía quedan muchas cosas pendientes. Nos sentimos responsables y que tenemos una prioridad ética, social, sobre todo nosotros, instituciones, profesorado, familia, como para trabajar, que somos modelos y referentes para la infancia y la juventud. Creemos que es importante que ellos haya una revisión de esos modelos que tienen ellos como referencia y al principio el cambio creo que tiene que ser primero nosotros mismos.